La verdad no sé cómo estarás o si encontraste en alguien más Lo que al final no supe darte o que tal vez no merecías Esto lo digo sin rencor, aunque yo he sido el perdedor Sé que mis heridas nunca sanarán, este vacío sigue igual Como la tarde que arrancaste, lo más hermoso de mi vida Mi corazón late igual, lo que pretende renunciar Hasta la fecha no he encontrado quien me quiera Pues tu recuerdo me persigue a donde sea Es tan difícil respirar, porque hasta el aire me hace mal Necesito más de ti, quiero que sepas que te amo Que si me ahogo en el dolor, es por la falta de tu amor Necesito más de ti, de las caricias de tus manos Maldito el orgullo que mató, te golpea nuestra relación Hasta la fecha no he encontrado quien me quiera Pues tu recuerdo me persigue a donde sea Es tan difícil respirar, porque hasta el aire me hace mal Necesito más de ti, quiero que sepas que te amo Que si me ahogo en el dolor, es por la falta de tu amor Necesito más de ti, de las caricias de tus manos Maldito el orgullo que mató, te golpea nuestra relación Necesito más de ti Mi vida Necesito más de ti, de ti, de ti, de ti Necesito verte, tenerte, quererte, pero tú no estás aquí Necesito más de ti, de ti, de ti, de ti Yo necesito más de ti, para yo poder vivir Te necesito mi amor, tú lo sabes Charlie Cruz Yo no duermo pensando en ti Yo necesito más de ti, yo necesito que tú vuelvas, que tú vuelvas a mí Yo necesito más de ti, yo sé que fue por mi orgullo que te perdí Yo necesito más de ti, pero necesito en mi vida para poder ser feliz Yo necesito más de ti, de ti Tú sabes que contigo viví Lo mejor de mi vida Yo sigo sufriendo Yo necesito más de ti No puedo olvidarte, me matan los recuerdos Yo necesito más de ti Tus caricias Yo necesito más de ti Yo necesito más de ti Verte al lado mío en mi casa Sentir que a mí me amas Yo necesito más de ti Yo necesito de mí, tú necesitas de mí Yo necesito más de ti De ti